. Imagínese que usted trabaja en un restaurante y le llega un cliente chino, o francés, o ruso. Bueno, alguien que no habla ni una pizca de inglés. Bueno, pues esta noche en Apps con Mau Mauricio nos habla de un app que lo sacará de apuros. Ya veremos, Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Y bueno, les cuento que estuve platicando con algunos amigos que trabajan aquí en los restaurantes del área del centro de la ciudad de Chicago. Y me estaban contando que durante el festival de Lollapalooza la semana pasada, bueno, recibieron muchos clientes que no hablaban ni inglés ni español. Les costó bastante trabajo. Y bueno, yo les tengo muy buenas noticias porque acaba de salir una aplicación que es gratis, que te traduce más fácil que nunca. Vamos a analizarla. Esta aplicación se llama iTranslate Converse. Bueno, de inmediato la abrimos. Lo primero que te va a pedir esta aplicación es que la voltees al revés. ¿Por qué? Porque el micrófono de los iPhones específicamente, bueno, lo tiene en la parte de abajo. Entonces, nos va a permitir platicar de una manera muy fácil. Después, vamos a ver que las letras pues están al derecho, aunque el teléfono está al revés y toda la pantalla se va a convertir en el botón de traducción para no tener que estar viendo el celular mientras estamos platicando. Por ejemplo, Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Así de fácil. Y después, Good, and you? Bueno, ¿y usted? Bueno, por ahí va. Pero de esa manera vas a poder tener una conversación muy fácil. Esta aplicación me pareció muy intuitiva. Y además, digo, si tú, por ejemplo, quieres transcribir todo lo que estás platicando, también lo puedes hacer y luego mandarlo por e-mail. Bueno, el app se llama iTranslate Converse y malas noticias para los usuarios de Android porque solamente está disponible para iPhone. Pero hay una aplicación similar que se llama Hablar y Traducir. No es gratis, pero bueno, también vale la pena. Buenas noches.